a ver ahí sin control o sin sol que vamos a ir a hacer esa entreguilla a ver cómo nos va bueno pues ya nos aventamos esa entreguilla así les comentaba pero no es así están es está fácil es este de fondant ese es como bueno pues vienen siendo como de bombones derretidos antes ya nos cubre es el pastel verdad ese tachidote ese no hay bronca los que están así bien más chines o sea los más difíciles son los de los de betún porque eso es cuando los cuando lo cargas y yo con el dedo pero cuando le pasa nada nomás le das un razón pero los otros pules rosas igual de gorro si no es así de tiro los deshacen más de que están mis niños por si no los conocian ella es andrea isabella y lo alex que seguro está dormidote 7 enroladote y lo que viene mi guay que se va a subir más que se enoja si la grabo no te enojas no te enojas no te enojas si te graban este vídeo de volada muchas son las ojotes que tengo como te fue un pastelototas todavía empezado casi no lo podía casi levantar ese así como levantes de pasteles casi como si hubiera tenido un bebé así así sentiste pero ahorita vamos a estar bien raro andar blogueando aquí en este asunto hombre casi siempre hablando hablando de cargas y diésel y que no se cae que vamos para allá y que el choccito no ríe este choccito no ríe se cae en el cantón a ladre y ladre el vato pero no se quedó todo chilletas ahora cierto no estaba ladrando pero si se cae en el cantón y nosotros vamos a comprar para hacer una disca y ahí en el cantón algo local y ahí nomás con mi madre y el papá mi hermana con el esposo de el padre bueno con la pareja mi mamá verdad ahorita vamos a hacer una una reunión ahí local y llena más algo algo light algo light pero bueno vamos a darle y a ver qué es que si digo para dónde me escapa hombre qué quieres que haga mis dentes mis dentes y ni todos los miralejos no pero sin miedo como lo hiciste ahorita no seas coñón así como lo hiciste ahorita ándale es que ahorita como lo hiciste te paraste de manos oh no mancha santi no pasa papá ayúntate la mano más pues mira jajaja ande haciendo split con dars no dale pues ahorita la mano más deja por dentro para que se vea chido es de razón ajá se me olvidó una habla español tú también hombre ¿me quiere bajar wheel? ¿me quiere bajar wheel? si una vuelta de esto de rueda dale pues dale pues qué pero no ibas a hacer una maroma no es río ándale pues dale eso qué ándale a ver tú una maroma pues no puedo hacer no sé sabes que yo puedo hacer eso y vamos a ir a la escuela ándale una maroma sin manos jajaja 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 pero brincando ¿tú sí puedes hacerlo? así como lo hizo a Andrea ahorita ¿cómo? pues como lo hiciste te hace una maroma pero sin poner las manos ¿no? no no aguas a esa lo viaste aterrizó con la cabezota así le hago yo no juego con mi cabezita a ver dale a ver como lo haces tú espérate 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 es que no hace bien dale nooo pero ahorita ahorita le hiciste diferente ¿cuál es esta? no nada más brincó y se aventó una maroma y ya fue todo lo que hizo sí oye Andy hizo esto Andy hizo esto Andy hizo esto Andy hizo esto no así le hiciste no pero no puse mi cabeza desde el río jajaja jajaja dale karateka jajaja jajaja soy una niña ya jajaja pareció que dijiste soy una niña jajaja 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 dijo soy una ninja en vez de decir un ninja jajaja tenemos viendo escudad el patio vamos a ver que casi nos salimos es que es real que andamos aquí afuera apenas yo creo tenemos yo creo como unas dos semanillas pero pues llego el domingo bueno estaba ya estaba llegando los domingos y luego pues para fuera el lunes o el lunes quiere entregar cargar y todo el rollo y con la viación si llena eh pero eh que vas a hacer que es mi compa y va a hacer el chocito un chocito por favor estamos jugando lo haces ball y lo haces smiley que te paso yo tranquilo tranquilo compa jugando tragantando el vato no lo quites que ahorita anda corre corre que juegue entonces ahorita pues nomas en lo que llega mi madre ahorita vamos a botanear mi esposo ahorita esta haciendo la botana que aca esta meta llena y llena de tierra eh controlate controlate mas que ahora nos vamos a meter porque va a terminar bien apestoso aquí afuera pues imagínense pura tierra bueno mi gente ayer ya ni despedí el video pues ayer grabé bien poquillo pues se puede decir que soy nuevo soy nuevo en esto entonces no grabé mucho con la familia nada mas grabamos un ratillo y luego un ratillo en el patio cuando dejamos a los perros al a que fueran al baño y pues jugamos un ratillo allá afuera mas de que pues no les doy mucho mucha chance de jugar afuera porque no se llena bien machín de pues de tierra y orines y todo lo asunto que estan ahorita chocito allá afuera ahorita lo vamos a tener que meter de volada ah y luego tengo que destapar una regadera así es de que ahorita vamos a hacer eso entonces este video va a terminar aquí y luego aquí mismo va a empezar el otro bueno a ver a donde lo empezamos ahorita a ver que nos ponemos a hacer pero por mientras hay que dar una limpiadilla porque anoche pues ya ve que vino mi madre vino la tía y ya tuvimos aquí una reunión pero pues ah pues no grabé mucho verdad no se quien se pueda dejar grabar y que no no hacer y se ofendan o algo no ah este fin de semana pues llegue el sábado pero por lo regular la neta llego el domingo el sábado en la noche pero ahora llegue el viernes llegue el viernes en la tarde pero por lo regular llego el chocita tal airela quiere que lo meta ah como les decía por lo regular llego el sábado en la noche domingo en la mañana o pero ahora si llegue el viernes en la tarde es bien raro que llegue el viernes en la tarde entonces estuvo ah estuvo chidote entonces llegamos el viernesito ya estamos a estar sabadito dominguito y luego mañana pues ir a descargar y hacer todo lo que hacemos y otra vez empezar la la rutina de la semana si es de que pues ahorita es un poquillo de cambio de todas maneras mañana subo también las las últimamente bueno subo que las reversiadas de la semana no no porque uy voy acá las 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 reversiadas pero también subo esas pues para bueno más bien esas las estaba subiendo porque no estaba grabando los domingos porque era así como que pues ah pues con la familia va pues ya es así como que rarillo pero a ver a ver a ver mañana que seguimos pero pues mi gente hasta aquí con este video se les agradece por verlo espero lo han disfrutado ya se la saben pues ya pues voy a seguir grabando va estoy tratando de subir video diario pues un poquito va osea obviamente no grabo todo el día pero grabo pedacitos de lo que ando haciendo entonces así lo voy a seguir haciendo a ver que a ver que se presenta a ver que podemos hacer algo de lo divertido pero pues bueno muchas gracias muchas gracias bye bye a ver gracias